Ahora vamos a explicar que hace Core Plastics. Core Plastics se va a encargar de fabricar piezas plásticas a través de unas resinas líquidas. En este caso las resinas que siempre se van a utilizar más comunes son resina rígida, resina epóxica que normalmente se utiliza como resina gemelos, esto viene uno a uno, poliuretanos viene en diferentes proporciones y resina poliéseptica en este caso transparente y le damos el color que queremos. A todas se le pueden agregar color. Vamos a utilizar, como sabemos que van a ir cantidades exactas, vamos a utilizar o por volumen o por peso. Vamos a determinar las cantidades. En este caso vamos a colocar el peso de la resina, en este caso poliuretano. Ahí sería una cantidad de esto y en este caso la misma cantidad de poliuretano. Listo, entonces revolvemos estas dos resinas y para eso podemos utilizar la cámara de vacío o esta inyectora para eliminar las burbujas. Ahora en uno de los moldes que construimos anteriormente vamos a vertir la resina. Ya después de unos 20 minutos aproximadamente ya esta resina ha endurecido. Al retirarlo del molde vamos a ver que el detalle que teníamos en el molde se transfiere en toda la pieza. Eso nos permite tener piezas precisas y ya de acuerdo al material que utilizamos anteriormente son las características mecánicas que vamos a necesitar. Hay artículos que se utilizan publicitarios y hay artículos como estos que son de ingeniería que ya necesitamos resistencia y precisión. En este caso necesitamos un poliuretano de alta densidad que normalmente si toca importarlo. Pero cuál es la ventaja es que tenemos piezas a pequeña escala sin tener que llegar a una producción en una inyectora de plástico que el costo está en el molde. Como muy bien saben un molde de una inyectora puede pasar alrededor de dos millones y medio y si son precisas pues se eleva mucho más el costo. No solamente se construyen, esto pues sigue siendo en acrílico con corte en láser y grabado en láser. Entonces en este caso construimos una ficha con bajo relieve y esta la utilizaríamos como dummy. Lo cual tendríamos este tipo de moldes si notan las piecitas y se fabrican piezas que más adelante les muestro. También podemos a partir de una pieza original hacer clonación de piezas. En este caso es un piñón en bronce y el cliente nos pide que saquemos el moldecito. Entonces se sacó el molde en silicona y a partir de este molde con resina poliuretano se obtuvo una pieza como esta. Pero se exigía que tuviera esta chaquetica para que no se saliera de la pieza que necesitamos. Entonces mire que modificamos una pieza a partir de una original. Entonces también se puede hacer clonación con ese procedimiento. Gracias. 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 Gracias.